Música Estoy muy joven, vengo a hablar, me están bebiendo Yo toco poco, pero mucho, muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya no está en paz, ya no está en paz No está en paz, no está en paz, no me basta Porque yo me voy a divorciar Baby, me resisto a barrio, me supo a la cruda Yo no pico, me deico, me deico a la casa A mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues que yo tomas, pero si no vas a estar Ay, cuando saben mis puestas, yo de la vida Como los quiero, no es más por la vida Ya no está tan, no está caro Ya no está, me gusta el mole, lunes, martes Que yo me duele, yo me voy a borrachar Baby, me resisto a barrio, no me supo a la cruda Yo no pico, me deico, me deico a la casa Y esto no sale la penúltima, le echamos No más que sirva, ni luego, luego nos vamos Ya estoy vivido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando una barra, le despido Ya no canta, no está caro Ya no sale los árboles, no levanto Si yo el tele yo me tengo a descansar Baby, me resisto a barrio, no me supo a la cruda Y el rico, el rico me lo vuelvo a curar Baby, me perdon communicate Ay no está caro Ya no está caro ¡очка ro